Música Buenas tardes, señores y señores a todos, bienvenidos a Noti Análisis Esta tarde es preciosísima, una tarde que se nota medio nublado, que ya va a llover, no va a llover Una humedad increíble, una calor increíble, estamos en verano, gracias a Dios Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias María Las bendiciones para cada uno de ustedes que está en su casita, el que está enfermito ahora, el que está medio malito Una gripe, a mi querida madre que le doy, ojalá que se sane rápido, esa gripecita que tiene Una gripecita ya a esta hora, fuerte, corta calor Y también a los que están enfermitos en su casa, las bendiciones, que pongan de su parte que Jesús le va a ayudar Las bendiciones para Pedro Fernando, donde quiera que se encuentre también, para Rosy también, esa gran familia Las bendiciones para cada uno de ellos en esta tarde hermosísima, preciosísima Que vamos a llevar a usted todas las informaciones, todos los detalles Que se la va a llevar de cada noticia Se ha confirmado ya, según tenemos informaciones, de que el PRM ya va a llevar a Olmedo Cava como diputado Que ya está fijado, a Franklin Romero como senador Y a Amado Ten como alcalde por esa entidad política Esas son las informaciones que recibimos de personas de entero crédito Dentro del partido revolucionario moderno Estas son las informaciones Pero ayer en la tarde Hubo una forma de protesta Contra la constitución Frente al congreso nacional Donde legisladores De partido de la liberación mexicana Parte de legisladores que simpatizan con Luis Fernández Fueron como a hablar con los agentes policiales Donde se iba a poner una caseta Y estos fueron entonces agredidos por la policía La gran bomba, lágrimas Que uno de ellos fue hospitalizado Esto ha creado en la sociedad Una polvareda de esta situación que está pasando A lo interno del partido de la liberación mexicana Que se está diputando Lo que es la presidencial Donde Leonel Fernández Pues ha expresado Que modificar la constitución Sería una dictadura Danilo Medina Sánchez Presidente de la república No ha dicho nada sobre la constitución Y nada sobre la modificación Sino que está jugando el ajedrez De una forma estratégica Mandando primero a los peones Para ver cómo se mide la fuerza Y a ver cómo está su candidatura Mientras Leonel Fernández Que está opuesto a la constitución También está mandando sus peones a la calle En protesta de que no se modifique la constitución Conjuntamente con los partidos de oposiciones No están de acuerdo De que esa constitución No sea modificada Porque hay que respetar la constitución Esa es la posición De la parte de Leonel Fernández Mientras que la parte danilista Dicen que sí Que se puede modificar Porque simplemente es un solo párrafo Y que Danilo Medina Se merece cuatro años más Y que Danilo es la esperanza Del partido de la liberación dominicana Entonces estas posiciones encontradas Pues han provocado Que tanto la gente De Leonel Fernández Estén en las calles Hoy en día Y se está provocando entonces De que ha habido choque ya Ahora los agentes policiales Deben ser un poquito Mucho más prudentes Sabiendo que son manifestaciones Internas de un partido político Donde las ambiciones De ambos líderes Tanto de Leonel Fernández Como de Medina Se ha rebosado La copa A la sociedad prácticamente Y que mantiene en vilo A la nación De que si va o no va De que si va a la reelección De que el congreso Está cuartelado Que ya digo Que hay personas Que hay guardias Para este tipo de protesta La oposición Ha expresado Que si se va a modificar La constitución Hasta ellos Van también a protestar La pregunta Que uno se hace ¿Cuántas veces Los presidentes Del año 1844 De cuando Pedro Santana Y esas epopeyas De presidentes Que han pasado De la historia dominicana Esa constitución La han modificado Ha muerto un trapo Porque esa constitución Del año 1844 Del 6 de noviembre No era nuestra Fue los franceses Que nos la impusieron a nosotros Imagínense Entonces Cada presidente Que De una forma Conjuntural Para salir del paso Acepta todo Tal que no son 4 años Leónel Fernández Que en El año 2000 Lleva a Danilo Medina Frente a Hipólito Mejía Que sufrió una derrota Leónel vuelve en 2004 Para el 2008 Pues Danilo Expresa Una palabra Que se volvió Casi En toda la parte del mundo El poder Me aplastó Entonces 2012 Pues Con la modificación De la constitución Que le permitía Le permitía Leónel Fernández Seguir por 4 años más Le pasa la empodera A Danilo Medina Y Danilo Prometió Que en 4 años Iba a ser Iba a tratarse de todo Entonces En el año 2015 Se modifique esta constitución Para permitir Nunca jamás Y que Danilo Se postule Por 4 años más Hasta 2020 Al interno del partido De la liberación dominicana Se da una coyuntura Entonces Danilo Eh Firma Según dice La gente De 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 Un contrato ¿Verdad? Un convenio Dice que se le ponga la constitución Que es Transferible Hasta El 2020 Pero a Danilo También le toca 4 años más Porque En 2015 Dice Cuba Siguiente periodo Y 4 años más Pero El párrafo que dice Que Que es Transferible Ese periodo Hasta 2020 Entonces es la parte Que pone a Danilo En jaque mate En jaque mate En sentido Que hay que modificar Esa parte Para que entonces Los 4 años De Danilo No tengan problemas Y esa es la parte Que prefiero Ahora La constitución Es Universal No existencial Es colectivo Y difuso Difuso a la vez Difuso la protección Colectiva De una colectividad Y es la primera vez Yo creo que Que hay que notarlo En la historia De la República Dominicana Que le viola Un derecho fundamental A una persona Y yo creo Que esa es la parte Fundamental Que está buscando La gente De la gente De Danilo Medina De modificar La constitución En base A esa parte De la constitución Que no puede ser Ni violarle Su derecho Como ciudadano Para que participe En otro periodo electoral Esas son las condiciones Entonces Estas dos fuerzas Políticas Al interno Del PLB Ha provocado Entonces Prácticamente Un limbo político Hasta que Danilo No hable Y Danilo Ya El tiempo Está avanzando Va a tener que Depresarse Para que participe Entonces Al interno De esa organización Política Para la que Son las primarias En el mes de octubre Y que se inscriba Su candidatura ¿Y cuál es el temor De una reelección? ¿Cuál es el temor? Y Polito Lo intentó En el año En el año 2004 Cuando fue Yosú Erribonilla Que era la fuerza Que Que emergía Dentro del PRD Pero Y Polito Mejía Avasalló A Félix Erribonilla Y el pueblo Dijo No, espérate Y Polito Así no Le entregó Entonces la antocha A León Fernández Ahora Las condiciones De aquello tiempo No son las condiciones De ahora Es distinto En aquello tiempo Pues Y Polito Mejía Tenía una crisis Económica grave Ustedes se acuerdan De que El gas se disparó A 60 A 65 El gas se disparó Por las nubes Una política Diseñada De una oposición Diseñada Para crearle A un PRD Un caos En esos cuatro años Y que llegó A retorno Al partido De la liberación Dominicana El año 2012 Donir Fernández No puede Le pasa entonces El mando Y ahora estamos Con Danilo Medina El partido De la liberación Dominicana Es un partido Que tiene su estructura Organizada Y nosotros Lamentamos Este tipo De situaciones Que estamos observando Dentro de la Organización política Que fue fundada Por el profesor Juan Bosch Ya el PLD No es un partido Romántico No es un partido De ideales Boschistas Sino ya un partido De ideales Capitalistas De que En un grupo Quiere llegar al poder Y otro grupo Quiere mantenerse En el poder Este grupo De 8 años En el poder Quiere buscar también 8 años más Para el poder Y yo pienso Que el PLD Debe Autocriticarse Y analizar Y ellos Tienen esa capacidad De hacerlo Porque la democracia Con un partido Tanto como el PLD Tanto como el PRM Como el PRD Partido Reformista Está en crisis Entonces la democracia Se pone en crisis También Ojalá que Esta parte De la diatriba Que tienen Tanto Leonel Fernández Con que no se modifica Constitución Tanto Leonel Fernández Como Danilo Medina Deben reunirse Y tratar De que a esa organización Llega la unidad Y la paz Para que Hay una democracia Transparente De otra parte Felicitamos al PRM Que ya se está organizando Ya ha habido problemas Algunos sitios también Aunque hagan problemas Pero Ellos están ya En su parte Organizativa Yo creo que el PLD Ya también debe Ya trabajar Con la parte Organizativa En cuanto A las elecciones El caso De Salcedo Que Se ha creado También problemática Ya Antidoping Que ha expresado Presidente Salcedo Del Partido De Liberación Dominicana Lo he dicho Claramente Pelado Que esos candidatos Al que se le Antidoping Estamos de acuerdo De que Toda aquella persona Que vaya A participar Esta gran Asamblea De Democracia Para la tercera Semana de Febrero Lo que son Los regidores Lo que son También Los alcaldes Alcaldesa Vicia Alcalde Vicia Alcaldesa Y los Diretor Y directoras Pues también Se hagan En el antidoping Porque Esa persona De la sana Allí Sin problema De narcótico Estamos de acuerdo 100% Pero también A otra parte Que la ley 33 Y un 18 No sé si Lo tiene Que son los recursos Económicos De la entidad Política Quieren financiar La campaña De los partidos Políticos De donde vienen Esos recursos Económicos Quieren aportar A la campaña Si queremos Transpolarnos Si vamos a Transpolarnos Ahora mismo A Inglaterra El partido Laborista De Inglaterra Les pasó Un caso De que Ese partido Pues no supo Justificar En el congreso Las 60 mil Eterlina Que le llegaron A ellos Y no supo Justificarlo De quienes Depositaron Esa terlina Para la campaña Electoral Para las partes Congresionales El partido Laborista Lo que hizo Que hicieron Todos los diputados Y senadores Que renunciaron Porque no hubo Una justificación De esas 60 mil Eterlina Si vengamos Aquí en la República Dominicana Usted dice ¿Cuánto vale Entonces un senador Para una campaña Electoral? ¿Cuánto tienen Que invertir En una campaña Electoral Para un senador? Se está hablando De 100 millones De 150 millones Para un senador ¿Cuánto tiene Que invertir Un diputado Para una campaña Electoral? Se está hablando De 80 Hasta 100 millones De pesos ¿Cuánto tiene Que invertir Un alcalde Para una campaña Electoral? Tiene que buscar 60 a 70 millones ¿Cuánto vale Tiene que invertir Un regidor? Porque ya No tiene arrastre ¿Cuánto dinero Tiene que comprar Un regidor Para buscar Amigos Amigas Convencerlos De que vayan A votar por él? También se lleva Recursos Económicos En este Nuevo paradigma De este tipo De nuevo De campaña Electoral Pues Este nuevo paradigma Va a crear También Dentro Los candidatos A cargo Municipales A cargo También Congresuales Y a cargo Presidenciales Va a crear Ciertas Confusiones Porque El que no tenga Recursos Económicos Lamentablemente No va a poder Llegar A la Curru Por eso Que hay muchos Valores De muchos Dirigentes Buenos De los partidos Que están De emergentes Que son buenos Dirigentes Buenos Muchachos En las políticas Pero El manguer No le da Para llegar Al currul Si usted agarra El perfil De estos candidatos De cada uno De ellos Son candidatos Que tienen Un perfil Intachable Pero Lamentablemente La cultura Dominicana En las políticas Que se ha creado Una cultura Que lo crearon Los mismos Partidos Políticos Ese tipo De cultura Ese tipo De cultura Que lo crearon Ellos ahora Ya el dominicano Dice Si no me da Lo mío Yo te voy A votar Y ahí Es que Estamos Fuñidos Dice un amigo Mío Ahí es que Estamos De verdad Un poquito Mal Esa es la oportunidad Que le da El pueblo Dominicano Es decir Elige Tus mejores Hombres Para la selección Electorales Elige Tus mejores Administradores Del estado Es la oportunidad Que tiene Cada dominicano De seleccionar Hombres y mujeres Provo Para dirigir Un estado Y para dirigir Los pequeños estados Que son los municipios Es la oportunidad Más hermosa Que le dan Entonces Usted dominicano Nosotros Comunicamos Pensar Analizar Por quienes Vamos a hacer Nuestros votos Para febrero Y por quienes Vamos a hacer Nuestros votos Para el mes De mayo Cuál es la Cálida Que de verdad Va a ser La representación Genuina Que va a ser Una alcaldía Transparente Una alcaldía Con un pequeño Gobierno Con unos regidores Que saben Y que domina La ley La ley 176 Y que dominan También los estamentos Del ayuntamiento Municipal Y saben Cuán son Funciones Como regidores Que es Fiscalizar Y los alcaldes También Que saben A qué van Allí A administrar Recursos Del estado De ese pequeño Estado Para ponerlo En beneficio De una De una población Diferentes áreas De un presupuesto Participativo Manejarlo De forma Transparente A los ciudadanos De escasos recursos Económicos De una ayuda Especial Porque Esos pequeños Gobiernos Resuelven Grandes problemas En la ciudad Así que vamos A observar El comportamiento De edad De hoy adelante Ya de los partidos Políticos Y lamentamos La situación De ayer De los Congresistas De parte Del partido De la diversión Dominicana Y parte De la gente De Leonel Fernández Que eso No debiera suceder No debiera pasar Porque es un país Que es democrático Y toda Marcha pacífica No puede ser agredida Todas personas Están desarmadas No puede ser golpeadas Todo lo contrario La comunicación Y el diálogo Es permanente Y parece que Esos policías No saben Cómo guiar O no están preparados Para esa comunicación Entre esos tipos De movimientos Bueno Vamos arriba Señor director Con Franklin Romero Que nos tiene Algunas informaciones Que tiene Franklin Romero De el partido Revolucionario Moderno Candidato a senador Vamos a decir Ya Señor director Vamos con Franklin Romero La primera imagen Que tenemos allá arriba Vamos arriba entonces Muy bien Respondiendo a tu pregunta Lo que se está creando Es mucha incertidumbre Entre la población Con malas informaciones Comunicadores Que están dando Informaciones Creando rumores O dándole seguimiento A rumores De cosas Que no son ciertas Nosotros tenemos Una ley de partido La ley 3318 Que viene a regular Los partidos políticos Y en eso es que La población Debe de concentrarse Nosotros tenemos Un cronograma En esa ley De partidos Agrupaciones Y movimientos políticos Que es bien específico Y su artículo 45 Dice que Junio 7 Empiezan Las reservas De candidaturas Que en la ley Se establece un 20% Para cada partido Y eso tiene que ver Con los partidos Que van a primarias Que sean cerradas O primarias abiertas Junio 22 Que fue lo que sucedió El sábado pasado Pues los partidos Que van a primarias Como ya dijimos Pues entonces Comunican A la Junta Central Electoral Las reservas De candidaturas No de candidatos Aquí no está Especificado Candidatura Como el nombre Del candidato Se reserva A la Junta Central Electoral Las candidaturas Por provincia Por municipio Por distritos De candidaturas Valga la redundancia Luego El artículo 6.2 Al 8.9 Especifica Que julio 7 Inicia La pre-campaña Interna De los partidos Políticos Aclaro Pre-campaña Interna Nada en la calle Estos son Eventos Que tienen que Llevarse a cabo En lugares Cerrados Cero Nicolai Cero Vallas Cero Publicidades Radio y Televisión Solamente En lugares Cerrados Como locales De los partidos Locales Que se fueran A rentar Lugares cerrados Vamos a ser Específicos En eso Luego entonces Tenemos que En agosto 22 El registro De las pre-candidaturas En la Junta Central Electoral Ahí si ya se dice Quienes son los candidatos Que van A inscribirse En las primarias Para luego En octubre 6 Según el artículo 29 El 29 Al 40 De la ley de partidos Entonces Es el día Que se llevan a cabo Las primarias O sea Las elecciones Interna De los partidos El 6 de octubre Luego tenemos Que el 27 De octubre Los partidos Que eligieron Métodos distintos A las primarias Escogen sus candidatos Recordemos Que solamente Van a primarias El partido Revolucionario Moderno Y el partido De lideración Dominicana Uno Van con primarias Cerradas Y otro Van con primarias Abiertas Y aclaro Primarias cerradas Partidos Revolucionarios Modernos Donde solamente votan Lo que está inscrito En el padrón De ese partido Y las primarias Abiertas Que como va el PDB Es con el padrón De la Junta Central Electoral Donde todo el mundo Puede votar Esa es la única diferencia Entonces Para aclarar más Tu pregunta No hay reserva De candidatos En el PRM Hay reserva De candidaturas En mi caso Que yo podría aspirar A una senaduría Que podría aspirar A una alcaldía Que podría aspirar De nuevo A la diputación Todavía eso no está Claro Porque los partidos Ahora que hacen Las reservas Pues entonces Hacen encuestas Para ver Quienes son Los que dan Mejor el número Para cada posición Espero que con esto Quede aclarado Que no hay Reserva de candidatos Si hay rumores Porque hay Algunas encuestas Que nos han hecho Públicas Que dicen Quienes dan Mejor el número Para cada posición Así que Estamos a la orden Para aclarar cualquier duda Pero por favor Vamos a ir formando Con la ley 3318 Que es la que nos corresponde Ahora por las primarias Y luego también estudiar La ley electoral Que es la que va a regir Las elecciones generales Recordemos Que las elecciones municipales Van el 16 de febrero Del 2020 Y las elecciones Presidenciales Y congresuales Van en mayo 17 De 2020 Hasta ahora Gracias Declaro Motel Villa San Francisco Poseemos los más altos niveles De calidad En la hostelería moderna Somos Pioneros En el servicio Motel Villa San Francisco Carretera nueva Kilómetro 5 San Francisco De la Coriz De la Coriz Reiteramos otro saludo Para José Tomás García Administrador Verdad Excelente Administrador de la estación Tezaco Pizqueya Una bella persona Tiene una familia Hermosísima Le felicito A José Tomás García Un abrazo Donde quiera que se encuentre Conversar con José Tomás García Enriquecerse De verdad Que es una familia Muy honorable Muy organizada También igual que Los hermanos Moya También Está situado ahí mismo Cerca de la Codal Una familia organizada El papá Moya También Son personas Trabajadoras Un saludo para ellos Franklin Romero Con mucho respeto Que usted se me merece No es verdad Que usted Aunque el PRM Haga reservado Esa tres candidaturas La de alcalde Franklin ¿No me pide alcalde? Usted lo pide al senador O sea Queda con la diputación O sea Si observamos Lo que nosotros Hablamos en principio De que Tanto Amado Tenke Tiene buenos sondeos políticos Franklin Tiene buenos sondeos Los numeritos En el senado Y Romero Cava Entonces José Luis Rodríguez Órgase bien El PRM Descansa Está Alex Díaz Como Alcalde Que representa El PRM Está Franklin Romero Como un gran líder Del PRM Está Y José Luis Rodríguez Y ahora Amado Tenke Son cinco grandes De mi gente Que tiene De esos cinco Hay tres Que no es verdad Que el PRM Lo va a mandar A fusilarlo A una primaria Cerrada Esto no es verdad Franklin No es verdad Porque esos recursos Que se va a estar Al interno Al interno De esa campaña No lo va No lo va a poner En riesgo Mientras Que el PLD Tiene dos Regidores Y un diputado También reservado Entonces Tanto Amilka Romero Y Andrea Costa Se van a enfrentar En las primeras abiertas Los candidatos O las candidatas A lo que era Alcaldía La alcaldesa Milady Núñez Y Juan José No se sabe Citar también El equipo De Leonel Fernández Que tiene Un equipo Que está tirando A la alcaldía Y que tiene Emanuel Trinidad Por Danilo Medina Se van a enfrentar A una primaria Y Los once regidores Del partido De la liberación Milady Núñez Tanto de la gente De Danilo Medina Como tanto La gente De Leonel Fernández Se van a enfrentar A esa primaria ¿Quién ganará De Amilka Romero En la primaria? Y nuestro gran amigo De Senoví ¿Quién ganará de eso? Bueno, quién sabe Así que está la situación Señor Vamos entonces Con nosotros La información Tenemos la información Que invitan A Michonada Para la construcción Del puerto de Uganda Batalló Participar en eso Señor ¿Qué está pasando Con este puerto de Uganda? Ayuntamiento Gobernación Trabaja en esto Para escuchar Informaciones Sí, ciertamente Nosotros Estaremos participando El próximo miércoles De lo que es Una mechonada Conjuntamente Con el FAL Por los grupos sociales De este pueblo Donde vamos a estar Demandando Como siempre Lo que es el inicio Del puente Comunica Jugamos con las niñas De Cáceres Ahí vamos a estar firmes Y no descartamos Un llamado a huelga En los próximos días Porque entendemos Que las autoridades Se han quedado De brazos cruzados Ante los reclamos De esta comunidad Y de todas las comunidades De este pueblo Estamos firmes Y seguiremos firmes Esperando que las autoridades Inicien esa obra De tan grande magnitud Porque está bueno ya De estar esperando Una obra que no arranca Y que lamentablemente Tenemos nosotros Que está cruzando Exponiendo a los niños De este sector Y de otros sectores A caer al vacío En ese puente Un puente que ya Las condiciones Que tiene No son las mejores Vamos firme A la calle En cualquier momento Las autoridades No nos han dejado De otra Y nosotros No nos vamos a quedar De brazos cruzados Pero de por Dios ¿Y cuántos años Lleva para construir Ese puente? ¿Cuál es el presupuesto Que lleva? Los cabezales ¿Cuántos se lleva? Ayuntamientos Regidores Miren Lo que son del municipio Cuando el municipio No tiene los recursos Suficientes Entonces Va a la gobernación Para que la gobernación Entonces lo meta En el presupuesto nacional O si no O si no Que obra pública Coopere O si no El ayuntamiento Como hizo también Con el sector 27 de febrero Busca la ayuda De la Unión Europea Para que el presupuesto No queda tanta vuelta Para ese pequeño puente Apoyamos la mencionada Ahora que se ve buena Esa mencionada Ay papá Vamos arriba entonces Tenemos que ir en la joven Acuchillada Ay Dios mío En los jardines Ay mi hija De la gracia ¿Qué grupo son? Ellos En de encarnación ¿En de? Encarnación ¿De dónde está? De los jardines De los jardines ¿Cómo resulte herido? Explíqueme Ella estaba llegando a la casa Y cuando iba a abrir la puerta Ahí mismo llegó Un prófugo Y lo saludó Y le di una vez Le dio la puñalada Y ella llamó a la mamá Y le llamó a la maestra Que lo pistas Supuestamente Supuestamente Señora Celia Y nada Ella Pero ¿Por qué fue eso? Entonces Entre ellos Por nada De que fue Pues nada De que Ellos no tienen Alguna rencilla Personal Antes No De que nunca Nada De la madre ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hirió a él? Sandy ¿Era allá mismo De los jardines también? Sí De ahí mismo Este impuesto Hace eso Y de Gary Tyson ¿Verdad? ¿Eso fue los jardines Entonces? En los jardines Llega ahí otra vez Barrio Como si no ha pasado nada Pero ¿Qué piden ustedes De las autoridades? Justicia Herman A la justicia Y ya ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja el conchero Él trabaja la construcción En los cacaos También trabaja él Él no tiene ningún tipo De problema con nadie Ni con la justicia Con nadie Con nadie De manera que ustedes Quieren que se apreste Se ha detenido Que le hizo Sí Que se ha detenido Que se presente Que de la cara Sí Pues que no es un animal Ni un perro Tampoco ¿Cuántas puñaladas fue Que le dio? Una Pero no sé Que fue lo que le Despliegro Sí Pero fue El hígado Que fue Está delicado Entonces Está muy delicado Él Su tía Ya Dios santo Y creo que está pasando Oye Pero sin ningún tipo De problema Lo agarran Apuñalado Y no puede Pérez Nadie Puedan apuñalar Nadie Por dársela Y ese tipo Está por fuego De la justicia Entonces Ya la policía Tiene pista De quién fue Que le dio la apuñalada Y así Que está la situación Deseo de ver sangre Ay Dios mío Amparo Señor Jesús Protégenos Bueno Tenemos otra información Y él en Artín Llega de Seguridad Un centro de diversión A ver ¿Qué pasó allí Entonces Señor director? Antony ¿Cómo te pasó eso? Saliendo a mi trabajo ¿Tú trabajas En un centro De despedida ¿Vidas alcohólicas aquí? No Una discoteca Una discoteca Entonces ¿Qué te dijeron ellos Andony? No ¿Qué te llevaron? ¿Qué te llevaron? El teléfono Me dio la memoria Que yo trabajo ¿Dinero? Algo yo tenía ¿Dinero te llevaron de mí? Sí, algo ¿Cuántos eran? Como 200 300 pesos Aquella muchacha Fue lo que estaba ¿Y ese disparo Que tú tienes en el pie Entonces ¿Cómo pasó? Cuando se iba Hay uno que dijo Dale un tiro Y hizo así Con la pistola ¿Te disparó entonces? Sí ¿Qué te llamaron ¿Qué te llamaron? 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 De Vito Sí, lo veo ¿Eso fue en calle entonces? Calle Salcedo ¿En dónde? La calle Salcedo ¿Ya? ¿Cuánto es? Ángel Antoni Nice Me llevan mi celular Una pistolita coreana Que yo tenía Y no se veía Ni 700 pesos No, yo trabajo en el Bravo No, yo trabajo en el Bravo Yo soy seguridad en el Bravo Sí Porque nosotros subimos juntos ¿Y entonces específicamente En qué calle fue eso? En la Salcedo Casi esquina Cristino Ceno ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres ¿Cómo fue el personaje? En un motor ¿En un motor? ¿En un motor? ¿En un CGE andaban? En uno de los Fendi Que padecen en Cristo Wow ¿Y te amenazaron Por dispararte a ti no? Sí Ellos dijeron Dale un tiro Y cuando se iban Porque disparan Y le rechina Como a la una y media Porque el Bravo Lo cierran a la una Los domingos Ay Dios mío Tres elementos desconocidos En esos motores Tirando tiros Como si fuera Una vaquerada Dale un dictado un tiro Oye como que está la situación Y cuando entonces viene Lo agarra a muchos hombres Comienzan a llamar a mamá Papá No me den No me caigan el golpe Muchachos Delincuentes Miren Ustedes son Odiados por todo el mundo Y despreciados Por esa actitud Que tienen ustedes Era que no había policía Patrullando esa noche Por ahí Me dice un amigo mío Que antes de la noche También Andaban ellos acabando Por ahí Por ahí Por la calle Salcedo Atención patrulla Pónganse la pila Porque de verdad Que Si se le da un chance A ellos Acaban con San Francisco Macorri entero Delincuentes No tienen perdón de Dios Delincuentes de verdad Que Está pena De esos jóvenes Que a poca edad Lo meten a prisión Que a poca edad También pierdan su vida Bueno finalmente Vamos a ver las imágenes De De la calle Castillo Arriba Estas son las imágenes De la calle Castillo Arriba Que comunica A una serie de sectores Están todos los sectores Ahí Radio Taína Digo Sector Taína Está también Santa Lucía Todos esos sectores También Está Y Marte Que comunica Esa Esa La ley Se las calles viejas La calle Castillo Miren como está deteriorada Lo que dicen los habitantes De ese sector Sobre El asfaltado Que están exigiendo Y con mucha razón Porque esa gente Paga impuestos Atención al día Aunque la forma De asfaltarle a esa gente Esa calle Ahí De que Esos ciudadanos Tienen el mismo derecho Como todo el mundo Porque paga impuestos De una forma directa Vamos a escucharlo Cada uno de ellos Lo dijo Lo mismo Esperemos que no lo arreglen El callejón Porque es que uno Para que no puede Ni siquiera caminar Por aquí Los motores No pueden pasar Ni los conchos Los vehículos Imagínate Estos están Estos están afaltos Claro ¿Qué tiempo Tienen que estar Dijo Igual Como 12 años Desde la otra vez Del gobierno Que fue que Que le tiraron Un afaltito Y ya no han vuelto Jamás Un llamado A las autoridades No No hemos llamado Nada ¿Han llamado Ustedes con la comunidad? Ah, sí Hacemos un llamado Sí, a ver Si nos ayudan A esto Para monas frías Eso está Que no se puede Hacer por ahí Eso está Muchachos Hoyos por todas partes Eso está ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el valle? Muchos hoyos Muchos hoyos Y no Y vienen a ver Y no le hicieron nada Y nunca le han hecho nada A ese hoyo Nunca Que no hay quien pase Por la calle Todo, todo malo Pero no hay que ver Que no se tira Oye, oye Oye Y darle nota Por un hoyo Y ya todo Eso es todo Bueno señores Ya llegamos A la parte final De Notianálisis Freddy Rodríguez Estuvo con ustedes Como bateador destinado Por Pedro Fernández Esperen a otra bateador destinada Que es Giovanni Paulino Que está por Ray Peña También como bateador destinada Que va a estar Entonces en noticiario De Telenor Geniales días Concluyendo Entonces Nos vamos Con el toque de queda Canal 10 De Telenor Y Telenor Tiene la misión Con el pueblo De servirle a ustedes Y proteger también De la buena costumbre Nuestra cultura también Telenor De servicio para todos Hasta la próxima